y que transato a mi gente de león ya vamos para allá para el show para que se relajen cuiden a sus niños un saludo para toda la raza portense bien pásense la chingón estamos a echar fiesta relájense ahí vamos para allá en camino para hacer fiesta pura pinche santa perros oh yo 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 más de dos manos ya llegamos al día un niño y yo... el niño está ahí para tre... ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Otro pebe! ¡Mi dolor no es una! ¡Este es la vida! ¡Suscríbete! ¡sters! ¡Si hay Dios! ¡Suscríbete! 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 Este amor se enamorado de esta vida, loca, sin medida, siempre día por día. Este amor se cruza de la familia, la vida se disfruta antes de ir para el día. Es el cabellón, el marco de la lucha, la cama, música de barrio. Somos la Santa Marta. Si era hoy, salida a todos los únicos, y por la parte de los 20 gritos. Y no quiero que los 5 de los que regresen. La musica de barrio, para todos los Guanajuato, para todos los barrios adolescentes. No te imaginas lo que expleto, me corre por las venas, me lleno en mi pensamiento. Es un sentimiento, un amor al movimiento, siempre camino atento, mis días en el caminento. De veras que no miento, no te pierdas cero. Yo también batallando, también empecé de cero. No igual en el viento, nunca me desespero. No voy caminando en completo, voy por todo el mundo entero. En esta catedera, no llega el que no sea guerra. Sin dinero en la partera, dentro de la turla, en la guerra. Mi mercancía, mi viajera, mi fábrica, con la tierra. Mi corazón se aceleran, estaría contigo si pudiera. 24 fieles todos los días de la SEMA. Buscando una solución para cada problema. Esta salida está tallando mi sistema. Esta salida está tallando mi sistema, mientras mi caño se quema. Pasando y nadie, por donde empecé, haciéndolo sin saber qué podría hacer. La manera de poder ganar y perder, para abrazar lo que desea. Los que no puedo creer, me anoche caminare, por donde empecé. Haciéndolo sin saber qué podría hacer. La manera de poder ganar y perder, para abrazar lo que desea. Yo quiero más o menos, porque no estoy en el rato. A veces arriba, me eches abajo. Dime, hay otro grafo, me ha hecho capa el carajo. Una tan provocación de la tita, me trajo. Yo pensé que hacerlo, se volvió a mi trabajo. Regreso con el éxito, tocó mi puerta. Todo lo que soy, se lo cuento en mi vieta. Busco, voy, soy tan límica que se invierta. Recí con mi voz, bailando por la panqueta. Traigo el tema en la torna fiesta. Con el corazón y la cerveza. A veces ya no puedo creer, a mí se hace con presa. Así que mejor reza, cuando chiqui cabezas. Somos la pieza, me derrocho en cabeza. Haciéndolo hasta mi último latido. Al amor de todo vivido, en su mente nunca lo evito. Orgulloso te tiene rito. Me levanta, doy jajito, agradecido y te necesito. Por haberte con la boca, me ané, por donde empecé. Haciéndolo sin saber qué podría ser. La manera de poder, jana, intente. Palabras de los regreses, a los que no puedo creer. En la noche caminané, por donde empecé. Haciéndolo sin saber qué podría ser. La manera de poder, jana, intente. Palabras de los regreses, a los que no puedo creer. La manera de poder, jana, intente. ¡Arriba las manos, León! ¡Suscríbete al canal! 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 Y arriba le van a aguantar, carlón. Acá le van a bailar comida, ¿qué onda? Porque dicen que aquí bailan bien machín, cumbia. Vamos a bailar cumbia, ¿qué rollo? Que se prenda el cerro. Muchas gracias, de nuevo que nada, le doy las gracias a Dios por permitirme estar con ustedes un año más. Aquí empezamos el 2022, como no queriendo, todos andamos de vacaciones, apenas cerca nos reencontramos en Catanaclita. Y qué chido empezar aquí en León de Guanajuato, con toda la raza emprendida. Muchas gracias a la gente de hasta atrás, gracias por hacer la fila de los de acá adelante. Les quiero un chingo, muchas gracias por la fila de cariño. Cumplen sus sueños, si yo puedo también, ustedes pueden, va a creer. Che, me da nada, seguro para arriba. Y a la hora de la vida, pero no se me sirve para nada. Que se venga mi canal, sonido de la cumbita, desde León de Guanajuato, perros. Que se venga mi canal, sonido de la cumbita, desde León de Guanajuato, perros. Que se venga mi canal, sonido de la cumbita, desde León de Guanajuato, perros. Нет. Usted es el Omente AHORA, si en la cumbita, se venga mi canal, si en la cumbita. Dejaänme mucha instincts, en la cumbita, en la cumbita, en el toque, en la cumbinita. Dejaänme mucha reasoning, con la palabra la cumbita, la familia buena. Si no he tomado dinero de Juana, como mi clan y rey de la rapal Fiesta también se vive en lo real, tengo canales ayer la pena Y en el vino con el estilo mi reinal, la guerra sola con la nueva guerra Arrancamos de guerra, comienzo de guerra, la guerra polémica polociantera Me moló encima la fumadera, permita bailar con la cubita chaval Ferra de la luna, tanto dinero en la pista Bueno, te despido, perdí, ganó deportiva Es lo que te comporte, te hajo de buenos días De nuevo, pero tú te vas No olvides en verano, sigue tocando la luna, tanto 4 días Valdan las nuras, vuelve en verdad, interés de luna Comienzo de guerra, con amor, con guapa, 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 con guapa. Corridos en la pelea, un buen recorrido son, el diablo de la cumbia como siempre yo me loco. Una mano para la mamá, sin de lobo, a Santa Fe en la pelea, venimos ante mi forma. ¡Cumbia! La reina y su hermana siguen tocando la cumbia, ¡Cumbia! La reina y su hermana siguen tocando la cumbia, ¡Cumbia! Música de barrio, que baile la banda, con la que quesada, de parro, patuario, que ruene cada vea con la cumbia. La lucha y niveles, de tantos noches, de hoy, con la moto, de los delitos, la cumbia, de la muestra, rodeo, con la moto, cierra el ritmo. ¡Cumbia! La lucha y niveles, de tantos noches, de tantos noches, de la cumbia, de los delitos, la cumbia, de la cumbia. ¡Cumbia! 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 Gracias por ver el video.